Creo que me equivoqué de calle. Siento que no debí pasar por aquí, pero siento algo malo. Siento que alguien está detrás de mí. Disculpa. ¡No me vas a robar! Era una chica. ¡Demonios! ¿Qué hice? No se veía mala. ¿Qué hago? Si la dejo aquí, ¿le podía pasar algo más? ¿Debería llevarla? Veinte minutos después, Melody decidió llevarse a Vivi a su casa. Está pesada. ¿Cómo rayos le explicaré cuando despierte? ¿Por qué me duele la nariz? ¿Qué habrá pasado? ¡Hey tú! ¡Me vas a explicar por qué estoy aquí! ¡Un momento! ¿Tú quién eres? Veinte minutos después, y eso fue lo que pasó. Resulta que no me di cuenta, y te golpeé sin pensar y fijarme. ¿Me secuestraste? No, 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 espera, déjame te explico. No quiero más violencia. Y me quería disculparme por lo que hice. Debí escucharte primero. Sí, debiste escucharme. Bueno, no importa. Ya estoy acostumbrada a recibir eso. Pero por lo menos no me dejaste en la calle como haría alguien más. Bueno, gracias por nada, supongo. ¡Nos vemos! ¿Eh? Para la próxima, mejor cierre la boca. Mmm, así que se llama Melody y es famosa. Ya veo por qué no me dejó en la calle. ¡Escar! ¿Podemos ir al concierto de Melody? No me sorprende que te dieras cuenta. Típico de ti, siempre cortándole el caballo a los nuevos. Ah, sí. Podremos nosotros juntos y pasarla bien. ¿Y no harás nada raro? No, nada. Tal vez escabullirme y quitar el mechón de pela Melody. ¡Oigan ustedes! ¿Ustedes irán al concierto de Melody, verdad? Pues sí, es emocionante conocer a otra cantante. ¿A ti no te emociona? Que me reciba con un golpe en la cara, después de que me secuestre y quién sabe qué vaya a hacer. Para después echarme a patadas. Sí, cómo no. Me encantaría conocerla. Oye, ¿no quiere ir con nosotros? Digo, estaría cool ir. No quiero volver a ver a esa tipa. No te preocupes. Casualmente competes y puedes ir con nosotros. Ah, no gracias, pero no es de mi estilo. Y además no tengo dinero para comprarme una entrada, así que... Mierda, no quiero ir a ese concierto y ver a esa tipa de nuevo. Debo inventar una buena excusa para no ir. Disculpe. Perdón que la moleste. Estoy aquí abajo. Ah, perdón. No pensé que fueras tan bajita. ¿Y qué se le ofrece? Vera, soy nueva en la ciudad y no la conozco bien. ¿Me podía ayudar? Se lo agradecería. La última vez que ofrecí ayuda me fue mal. No quiero volver a equivocarme y me vaya peor. Lo siento, no puedo ayudarte. Yo no soy de ese tipo de personas. Mejor busca ayuda a otro lado. Suerte, adiós. Habré sido muy dura. ¿Y si le pasa algo? Eh, seguro estará bien. Además habrá alguien más que la ayude. ¿Qué? Eh, rato después. ¿Dónde demonios me metí? Oh, no. ¿A dónde tan solo, hermosura? ¿Cómo te atreves? Oh, ¿con qué quieres ser ruda, eh? Ja, bien, como quieras. Sosténla fuerte y no se vaya a escapar. Vaya, vaya, si es la Melody la cantante favorita de todos. Ja, espera, espera, podemos hacer un acuerdo. Tengo dinero, les puedo hacer eso si me dejan ir. No somos fáciles de convencer, linda. Eso no nos satisface lo suficiente. Trataremos de ser rápidas. ¡Ayúdenme, por favor! Ni tus gritos te salvarán, nena. Mejor termina rindiéndote. No sé qué voy a hacer, estoy acorralada. Nadie me va a ayudar. ¿Oigan qué? ¿Qué demonios te pasa? ¿Tú? Vaya, vaya, pequeña. Tienes agallas para venir aquí. ¿Cómo llegó esta nena aquí golpeando a mis hombres? ¡Tú! ¡Vete ahora mismo! ¡Yo me encargo de este tipo! Puede que me golpeen, pero es mejor que no te abusen de ti. ¡Ahora ven, ponte a salvo! Oh, también algo tonta eres. Por venir solo con un solo bate. Eso ni cosquillas hace. ¿Pero en serio vale la pena? ¿Yo valgo la pena? ¿Te arriesgas por alguien que no conoces? Y ahora está peleando a muerte por mí. Si le pasa algo, será mi culpa. No debí tratarlo así. Solo intento ayudarme. Y ahora me salvó de ser abusada. Lo haré. Voy a volver. ¿Ah? No pensé volver a verte por aquí. Pero aquí estás, de nuevo. Bien, te ayudaré. Vámonos. No te dije que te fueras lejos. Por suerte pude noquearlo. Antes de que venga más de esos locos. Minutos después de una caminata. En serio, te agradezco mucho por haberme sacado de ahí. Ya hemos llegado. Sí, como había dicho, ya estoy acostumbrada a esto. Ya puedes estar tranquila. Oye, ¿no quieres que te ayude? ¿Te puedo dar algo por lo que has hecho por mí? No, no gracias. Estoy bien. Así que puedo cuidarme yo sola y tener mi propio dinero. Bueno, ya debo irme. ¿Ah? ¿Qué haces? De verdad te lo agradezco mucho. Sin ti, me hubiera pasado lo peor. Bueno, tampoco te pongas tan cursi. No estoy acostumbrada a que me abracen así de repente. Perdón. ¡Nos vemos! Nos vemos. Bueno, ahora sí me voy. Al día siguiente. ¡Ring, ring! ¡Colette te está llamando! ¿Eh? Colette, ¿qué te he dicho sobre llamarme mientras estoy dormiendo? Bibi, ¿qué esperas? El concierto va a empezar en un momento más y sigue dormiendo aún. Ya son más de las tres y sigue dormiendo. ¡Apresúrate! ¡Oh, mierda! ¿Me dormí de más? ¡Debo cambiarme rápido! ¡Vol, no me esperes! ¡Iré al concierto! ¡Luego vuelvo! Lo siento, no pude dormir bien porque me desvelé anoche. Pero ya estoy aquí. ¿Qué te pasó en tu cara, Bibi? ¿Te caíste o tú fuiste una pelea épica? No es nada, no es nada. Simplemente me caí y me golpeé la cara. Bien, si ya no hay más problema, ¡vamos al concierto! ¡Vamos al concierto! ¡Ah, no le desca! ¡Cállame más! ¡Más alto! ¡Cállame más! ¡Ah! Bueno, tampoco tan alto. No sabía que Edgar tuviera tanta fuerza con la bufanda. Eh, te dije que no tan alto. Bueno, poco le duró. ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¿Están listos? ¡Aquí está la maravillosa y hermosa Melody! Y sí ya, y sí ya. ¡Hola, Brawl Stars! ¿Están todos listos? Quisiera dedicar esta canción para alguien especial. Gracias a ella sigo aquí cantando para ustedes, aunque no sé su nombre. Je, gracias, supongo. Esto es para ti, chica del bate. Nunca había imaginado que una melodía iba a tocar mi corazón. Y gracias a ti pude encontrar el amor. Fin de esta historia, chicos. ¡Gracias por ver! ¡Oh, yeah! Bueno, de hecho, no me iba a retirar del todo. Así que, bueno, muchas gracias por ver hasta el final este video. En serio, muchísimas gracias. Y, bueno, les debo agradecer en serio bastante por el apoyo que he recibido estos últimos meses, al menos, de lo muerta que estaba. Así que, bueno, pido disculpas, pero bueno, soy yo contra todo, ¿sabes? Es porque, bueno, me dedico a, literalmente, a doblar mayor de las cosas, literalmente evitar todo. Y, bueno, mayormente es casi todo. O sea, en plan, pues, de vez en cuando recibo mucha ayuda y así. Y eso. Eh, la verdad, eh, una, en serio, una sincera disculpa si me tardo mucho más de lo debido. Pero, bueno, como yo soy la que cuento con esto, de hacer todo esto y todo eso. Pues, no pueden tener tan seguidamente el contenido. Pues, bueno, suceden las cosas y suceden así. Y, bueno, en serio, pues, agradezco a la creadora de este cómic. Incluso por ayudarme con la vocecita de Colette y todo eso. Gracias, Missy World, por, literalmente, autorizarme e incluso participar en el cómic. En serio, a la vez, los espectadores que siguen viendo esto realmente me apoyan mucho. Y, de todas maneras, les agradezco un montón, en serio. En serio, les agradezco muchísimo por esto, del apoyo y todo eso. La verdad, es muy bueno que sigan apoyándome, en serio. Me alegra mucho más de lo que ustedes creen. Lo que importa es esto, de que sigan viendo mi contenido y todo eso. Y, bueno, por si alguno realmente quiera intentar ayudarme, literalmente, las voces y todo eso. Pues, bueno, ahí tengo mis redes sociales como Twitter y, bueno, pues, Discord. Está ahí. Tengo incluso un servidor de Discord por si incluso quieres hablar conmigo y todo eso. Así que, bueno, chicos. Nos vemos hasta otra. ¡Chau, gente! Nos vemos hasta otro video. ¡Chau! ¡Chau!